Nacho, por favor, quedate. María Ángel ya se fue, ¿no? No, ya sé. Pero no, en serio, me estoy muy mal. No quiero ir, en serio. ¿Vas a ver los reguetones ahora? Entendemos. Bueno, Dani. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué querés? María Ángel es una desubicada. Va a estar todo bien. Mi patrón la va a echar. No pasa nada. ¿Está todo bien? Tu patrón, si te debería echarla. Porque hace muy mal tener en esta empresa gente que jode a la gente. ¿Pero es por mí? Yo te puedo llevar. Esperás un rato, te llevo. ¿No? ¿No? Hijo, por favor, veníme a buscar. Veníme a buscar, hijo, por favor. Tú te vas, yo guardaré el dulce calor. Bajo mi piel, la rezo lana de tu amor. Descubrirás una poesía, una canción que encontraré en el cielo azul. Si tú te vas, no tendrás luz. ¡Ay, ay! ¡Ay!